Repasa, primero igualación y voy a hacerlo en tres niveles de dificultad dime un número Marina, dime un número tú no puedes decir un número sí con el uno venga, voy a inventar un sistema, por ejemplo ese mismo, ¿vale? igualación con cinto es despejar la misma incógnita de las dos ecuaciones despejo ahí, claro ¿estáis escribiendo o no? Emilio, ¿sabes lo que es un esquema o no? pues verme haciendo esquema de todo lo que está estudiando y lo va escribiendo ahí entonces despejo la misma incógnita de las dos ecuaciones aquí es donde todo el mundo se equivoca ¿vale? no queda ahí, queda menos y ¿vale? es que si yo paso la x no queda ahí, queda menos y no me gusta tiene dos opciones deja la primera igual y aquí cambia el signo de todo esto ¿vale? sí sí pero si sabes lo que estás haciendo si no, no yo que soy más chulo yo hago esto yo paso el menos y aquí y paso ahí y el menos 5 lo paso para acá y queda más 5 y tardo menos pero yo soy más chulo yo tardo menos yo en una me hago me da igual y ahora como y es igual que y 11 menos 5 igual a x más 2 ¿cómo? 11 menos 5 no no o la fe y media 11 menos 5 igual a se ha quedado con una cara no no x igual a 2 y ahora para sacar la hila puedo sacar de aquí o de aquí que la gente se monte unos follones y siempre está igual este es el primer nivel de dificultad ¿vale? escribirlo venga ahora, ahora lo hago ¿esa es por igualación también? sí ¿y esa es complicada? sí no, 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 no eso es complicada copia eso esquema no resumen esquema las ideas principales no, eso no es un esquema eso cuando está escribiendo en línea no así fue como bueno si ella te lo dijo así muy bien ¿qué? sí, x igual a 2 igual a 7 no, esto como te lo van a dar no te lo dan pero yo para inventármelo pido dos números ¿qué pasa? claro ¿el qué? el 2 lo he sacado de aquí he hecho todo esto o sea, primero despejo las 2 las igualo y me da una de las 2 incógnitas y luego saco la otra depende las primeras filas que son así o así depende ¿cómo que cómo son? si te dicen vamos a darme la fila así, ¿no? vamos a ver igual ella te dice que te lo aprende de otra manera o él ¿cómo sabía yo que era ella? bueno, ¿qué? ¿sigo? dame el que tienes ahí que es muy fácil antes de hacer uno más difícil venga que este es difícil, ¿no? me voy a reír en tu cara si x vale 4 ya sustituye 4 aquí y ya tiene la y esto es difícil si ya es que ya tiene despejar la x ¿qué espacio? ¿por qué no hay i? ¿para pillarte, no? te han pillado me voy a reír en tu cara entonces igual que i igual a 6x y 7x igual a 2 menos 5 i igual a 6x hay que dar la i a sustituirla venga otro de igualación más difícil con fracciones no no tienen fracciones igualación viene bien para este Marina esto no te lo dan, ¿vale? dime un número 2 Cristian, dime un número 2x más 3y esto es para inventármelo nada más 2 por 2, 4 más 3, 7 y 6 ¿vale? esto no te lo dan entonces este igualación extremo extremo ¿vale? igualación viene bien cuando no tienes ninguna x y ninguna i libre no hay ninguna libre no puede hacer sustitución que despeja te sale y la sustituye en la otra ¿qué despejo? ¿la x o la i? la x además voy haciendo los dos pasos a la vez me da igual pero la x como está positiva aquí la i es negativa me puedo liar más entonces yo para no liarme no, 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 no no, no, no ¿qué tal? ¿qué pasa? una página te la estudia y la escribe ya es que está dentro del agua es que no ahí está tu suegro el padre de Yulema como ha quedado con ella ¿eh? ¿largo? pero así llama a toda la gente es que falta respeto ¿eh? ¿largo? ¿señor o don? todo sé que se me había olvidado nada ¿don padre de Yulema? por ejemplo es que es que claro a la oso a la oso a la oso anda venga adiós y yo es que todas las semanas me voy a hacer la misma me intento hacer la misma y yo te ha matado pero es que yo voy a ir más a las 8 a las menos 10 te dejo salir a las 9 algo algo a las 9 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Lo intentas hacer y me manda un WhatsApp a tu madre? Es que como el tío va inventando, o sea... Emilio, Emilio, ya, junto a estudiar. ¿Lo veis o no? He despejado la X, el 2 pasa dividiendo, el 5 pasa dividiendo, ¿vale? Y ahora hay dos maneras de hacer esto, a ver cuáles elegís ustedes. Al final lo mismo, ¿no? Pero... ¿Qué hago? El mínimo múltiplo, ¿cuál es? 10. 10 entre 2. 10 entre 5. Pues a mí me gusta así como lo hacéis ustedes, ¿vale? Pero si os fijáis, es como si pasara el 5 aquí y el 2 aquí. 5 aquí y 2 ahí. ¿Cómo con ese número? ¿Cómo con ese número? Digo, el número que hay aquí pasa aquí, el número que hay aquí pasa ahí siempre. Y ahora hago esto, 5 por 7, 35. Menos 5I es igual a 12, más 8I. Ahora 35, menos 12, es igual a 8I. Y vale 1. Salah, el que tiene que trabajar es tú, ¿vale? No le digas a mí lo que trabajes, ya se lo digo yo. Tú no te preocupes. No, es que es un espermatozoide. ¡Ponte a estudiar! Yo no sé cómo no estoy en la cárcel. Y ahora teniendo la I saco la X de cualquiera de las dos, ¿vale? Sería 7 menos 3 por 1 partido 2. Antes he estado hablando con un alumno que no preguntáis mucho en clase. Yo tengo una práctica que no sé hacerla y he quedado con mi profe mañana una hora antes para hacerla. Es que luego te dicen, ¿vale? Pues sí, pues me va a tener que aguantar hasta que yo sepa hacer esa práctica. Es que en el examen no puede preguntar que es un examen, Javi. Quiero empezar. Tú lo que quieres da pena. Tú le quieres da pena al profe, ya está. Tengo dos manos para los dos, ¿vale? Que no era él, que era él. Da igual, tengo dos manos para los dos. ¿Y yo? ¿A 20 horas o no? Cobro yo siempre.